¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedo ir a la baza? Ah, ok, muy bien. ¿Puedo ir a la baza? De la baza y del brazo. ¿De la baza y del brazo? ¿Puedo ir a la baza y del brazo? No, no, porque la baza y del brazo y el brazo y el brazo. Ok, listos Ok, vamos a hacer 4 minutos 20 ustedes mismos y pidiendo compañero Va a pasar de arriba Si no tapea, pues cuelga de nuevo Si los agarran ustedes, pues no tapeen Yo puedo lo primero porque estamos haciendo ustedes Si puedes Salud No, no me va No, despide HB, 4 minutos Vamos, vamos, vamos Trato de hacer técnica Usen lo menos posible fuerza Esco ¿Puede que me quiera caer a mí? ¿Puede que me quiera caer? ¿Estás pasando bien? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Se apagó? ¿Se apaga y se apaga ahora? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡ lihat! Yo aprendí a supercar el asiste de nuevo, pero por las vidas. Ok, lleva a su meaureta. ¿Quién es usted? 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 Si, no va a tener entrenado. Si falta un día que yo no tiene, pues... El lunes si voy a estar fallando. ¿Pero qué parece que voy a estar aquí? Si, si, se entiende perfectamente. ¿Puedes estar aquí? Me va a estar aquí, me va a estar aquí, me va a estar aquí. Ah, ok, si está bien. Para que hagan más... Para que hagan más de su... Ah, ok. Y ya vamos más cuando hagamos... Avísame antes. No hay que añadirme que nos decimos que nos quedamos... No fue a mi gente que tenía más... Estaba medio... Por lo que hagan con el de chile. De hecho, yo le di por eso, que nos decimos que... Sí, claro que sí. O sea, yo entiendo porque sí le hace que... Eh, que... Se vio a algo en la red. Sí. Sí. Ahí está, se va. Es el mío. Eso ni siquiera está aquí. Ok, listos. Lo que estáis. Lo que estáis. Lo que estáis. Lo que estáis. Y ya estáis. Vamos, vamos. Gracias. 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 ¿Qué? Terminamos. No me gusta meterle mucho tipo crossfit porque se peguen mucho las latas Hago algunos movimientos Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si 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 Oh, este, como viene bueno, pero un viejito lo vi, así, las trabas, se sumió, un viejito para atrás, viejito, para la fuerza, para el músculo del ámbito, para obtener la tensión, ahí es lo que hace, así, nada más, con las claras barras, está bien, eso sí, no lo meto, porque, no, 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 Ok, terminamos, los que, los dos, bien, los dos, bien, ¿Cómo se prende? ¿Cómo va a desarroyar esto, papá?